perdón, por el distrito octavo. Él es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como secretario de la Comisión de Energía, integrante del Comité de Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en la Cámara de Diputados. Señor diputado, te agradezco infinitamente el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, tesorio. Preocupados por esto del presupuesto, como que no se ve que la cobija vaya a alcanzar para todos. ¿Los ajustes al paquete económico qué representan, señor diputado? Pues sí, necesariamente en la forma que lo está presentando el Ejecutivo, pues tendrá, tiene reportes importantes en infraestructura, en salud, en educación. No hay el esfuerzo que podría haber en el tema de gasto no prioritario del gobierno, el gasto operativo. Por ejemplo, si uno compara lo que va al sexenio, de 2012 a la fecha, el gasto personal tiene un incremento en 80 mil millones de pesos. Es decir, hay un gasto operativo importante del gobierno que no se está asignando hacia gasto social y hacia inversión, y pues eso nos tiene en esta situación. Para dónde podremos ir, porque han comentado muchos especialistas que se está gastando mucho y al parecer meterle tijera a los programas sociales no es recomendable ni viable. Pero tampoco se ve que el gobierno federal o el país pueda tener mayores ingresos. ¿Hacia dónde están orientando ustedes las baterías y qué es lo que estarían proponiendo? Más que gastando mucho, es gastando mal, ¿no? Es decir, se debería gastar en otras áreas, ¿no? Insisto, el esfuerzo... No hay inversión productiva, por un lado, ¿no? Bueno, a ver, de dos años para acá la inversión física del gobierno ha caído como de cinco puntos del PIB a tres, ¿no? Es decir, hay una caída de dos puntos del producto de inversión que seguramente tendrá efectos negativos en la economía. Es decir, eso va a costar en crecimiento. Hay un peligro de que el país el año que entra tenga niveles muy bajos de crecimiento, 1.5%, porque no hay el impulso de la inversión pública, ¿no? Y también con recortes en otras áreas que tienen que ver con la economía. Por ejemplo, el presupuesto de vivienda es uno de los más recortados en el presupuesto. E insisto, sigue habiendo importantes gastos en materiales, en suministros, en gasto operativo del gobierno, ¿no? No hay este esfuerzo. Es decir, el gobierno va a ser más austero en tu operación, pero va a haber más inversión y va a haber más programación. El gobierno federal, con pompa y platillos, anunció la afiliación de prácticamente seis millones de nuevas personas al Seguro Social, obviamente a título gratuito. Todo este tipo de servicios que se va a dar, por un lado, va a costar grandes cantidades de dinero, pero por el otro lado, se anuncian recortes muy fuertes, significativos en materia de salud. Entonces, el servicio va a ser cada vez de peor calidad, digamos, ¿no? Es decir, vamos a seguir teniendo un deterioro, que ya lo hemos visto, que es evidente, en las instituciones de seguridad social. Entonces, el costo se pagará, pues, al momento de recibir servicios públicos, que no son de buena calidad, ¿no? Y eso, pues, va a tener un efecto en la población, como lo va a tener menos inversión en educación media básica, que va a tener también el gobierno, una reducción en medio ambiente, reducción en programas de agua. Es decir, en actividades que tienen un impacto en la vida diaria de las personas, ¿no? Y, insisto, puede haber, debería haber, una reasignación de gasto operativo del gobierno hacia estas áreas, y eso es disminuir los posibles efectos, ¿no? Te digo, yo no creo que el gobierno gaste mucho, lo que creo es que el gobierno gasta mal, ¿no? Y no gasta en inversión, y no gasta en servicios públicos, que es donde sí tiene impacto la población. ¿Cómo plantearían la ley de ingresos, por ejemplo, con la Cámara de Senadores? ¿Cuánto se está planteando que se pudiera recibir? Porque vemos que en el caso del precio del barril de petróleo, lo han fijado entre 50, 52 dólares el barril, y en la realidad no ha logrado rebasar los 41. 30 y algo. Si no mal recuerdo, 34 dólares, ¿no? Que parecería puede ser un precio razonable, digamos, ¿no? O sea, quedaría en cuánto, perdón, diputado? Por ahí de 34, si no mal recuerdo. 34 dólares el barril se estaría estimando para 2017. Sí, y el tema es que también se ha caído la producción de petróleo, es decir, como se apostó a una reforma energética que no ha dado resultados, pues el resultado es que producimos menos petróleo. Entonces, no solo vale menos, sino que también producimos menos, y el efecto, pues, es menores ingresos públicos. Y además han desmantelado toda la industria petrolera mexicana. Pemex simplemente... Además de la industria, deja la industria, que ya tenía rato desmantelada, la propia extracción de petróleo. Sí, nosotros publicábamos en el periódico El Punto Crítico que plataformas han tenido que cerrar o dejar de producir en un 69%, porque no tienen para pagar los insumos o para comprar las refacciones. Ante este panorama... Y creemos nosotros que con inversiones relativamente menores, es decir, ni siquiera haciendo nueva refinería, sino invirtiendo en las actuales, podría haber una recuperación en la plataforma petrolera relativamente importante, ¿no? Porque justo se ha dejado invertir tanto que con una inversión no mayor pudiera tener muchos mayores ingresos el Estado. Sí, además estuvo ordeñando esta industria, esta empresa Pemex, por más de 102 años con refinerías que se construyeron hace 102 años y hoy en día simplemente están llegando a pararse, ¿no? En los años 60, 70, 80, después de eso, bueno, efectivamente no solo no se construyeron más, sino que se dejaron de invertir en esas mismas y por lo tanto baja la productividad de la petrocrítica mexicana y además lo que también pasó en los últimos años es que se invirtió un poco en extraer petróleo. La situación se vislumbra difícil, grave, complicada. ¿Cómo van a ser ustedes para ajustar? ¿Cuáles son las propuestas que está haciendo tu grupo parlamentario? La propuesta es tener una reasignación del orden de los 250 mil millones de pesos de gasto operativo del gobierno hacia servicios públicos y esa inversión. Creemos que el gobierno está haciendo ese esfuerzo. Te digo, si uno compara el gasto en personal de cuando inició la administración ahora, hay 80 mil millones de pesos de diferencia. O sea, quiere decir que sí hay tela de dónde cortar y que si es posible, pues, reasignar recursos, ¿no? ¿Habrá capacidad de maniobra? Porque ya el gobernador del Banco de México, por lo pronto, la semana pasada, subió medio punto las tasas de interés y se espera que para finales de año vaya otro medio punto más y quede en 5.25. Eso tiene que ver con eso, digamos, directamente, ¿no? Es decir, con los ingresos que el propio gobierno está estimando, se podría dejar de gastar en áreas que no son prioritarias y gastar en educación, en salud de la inversión. Una preocupación inmensa que tiene toda la población es la seguridad, la seguridad jurídica por un lado y la seguridad de las personas por otro. ¿Habrá grandes recortes en materia de seguridad o van a tratar de mantener el presupuesto? Bueno, más o menos se mantiene, el problema me parece que es de otra naturaleza, que más bien tiene que ver con que no estamos evaluando el gasto de seguridad. Es un gasto mal evaluado, entonces, pues, no sabemos cuál es su productividad, no sabemos qué es mejor si invertir en patrullas, si invertir en T4, etc. Es decir, hemos incrementado de manera importante el gasto de seguridad sin estar seguros que es el mejor gasto, ¿no? En general tenemos un problema de calidad de gasto. Cuando decimos, yo insisto, yo no creo que gastemos mucho, yo creo que gastemos mal, y seguridad es un ejemplo, porque sí ha habido más recursos y no hay mejor seguridad. Diputado Vidal Llerenas Morales, hoy estuve platicando con un grupo de empresarios y me manifestaban su preocupación porque no solo tienen que pagar los impuestos federales, locales, los estatales, aparte de los derechos y demás que se tienen que pagar, sino ahora tienen que contribuir con el crimen organizado cuando llegan a cobrarles derecho de piso. ¿Qué se está planteando en este paquete o presupuesto de egresos e ingresos para que los empresarios ciudadanos tengamos certeza de no ir a pagar un doble impuesto? Pues mira, yo creo que no es un tema de recursos, yo creo que los recursos hay, han estado ahí, y ha habido inversión en el tema. Ha sido un problema de no hemos hecho los cambios adecuados jurídicos, y sobre todo no hemos construido policías eficaces, porque el problema de seguridad pasa por tener policías eficaces, que respeten los derechos humanos, que se involucren con la población y que sean eficaces en el combate al crimen. Entonces, el ejemplo tampoco es una solución, puede ser una alternativa, digamos que es moral, pero al final del día es lo que se requiere. Y no ha sido un tema de recursos, ha sido un tema de no plantear el modelo adecuado. Toda esta situación que se está viviendo no se puede percibir o entender sin tanto acto de corrupción que ha habido en toda la República. Sí, pero ahí eso tiene que ver con la eficacia del gasto. Si el gasto, hay problemas de corrupción, pues eso va a hacer que no ajuste, esto va a hacer que las obras no sean las adecuadas, etc. Efectivamente, el tema de calidad de gasto, pues ahí hay un tema de corrupción. ¿Qué opinión te merece el que el exgobernador Padrés se haya reunido con Ricardo Anaya, presidente del Partido Acción Nacional, pese a que sobre su cabeza pende una orden de aprehensión, inclusive una ficha de la Interpol, para localizarlo y detenerlo? Y sin embargo, tiene una reunión amistosa con miembros del Partido Acción Nacional y no notifican ni le dicen nada a la autoridad. ¿Qué opinión te merece? Sobre todo creo que hay un problema en que queremos como encontrar así un par de casos ejemplares, Duarte y Padrés, y ya olvidarnos de lo demás, sin analizar que esto es un asunto sistémico, que hay muchas puertas de entrada a la corrupción, que las reformas del Sistema Nacional a la corrupción pueden ser útiles, pero si no hay la voluntad de los políticos de cambiar y de cambiar las reglas del juego, esto va a seguir siendo bueno. Tú eres secretario de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública y obviamente ahí tiene que haber rendición o cuentas y transparencia por parte de los funcionarios públicos. ¿No se percibe aquí como que está solapando el Partido Acción Nacional actos de corrupción al no avisar a la autoridad de que el exgobernador Padrés asiste a sus instalaciones? ¿No hay encubrimiento? Sí, tendría que haber habido, es decir, fue algo que no es correcto, es decir, bueno, que rinda cuentas y que se investigue, ¿no? Pero además creo que el Congreso tendría que ser mucho más en el análisis de los ingresos, de los gastos y de las cuentas públicas. ¿Qué nos podríamos esperar los simples mortales, los ciudadanos, con respecto a lo que se viene para 2017? Pues no se ve a la huella de la... Creo que va a haber bajo crecimiento, creo que va a haber caída en la inversión pública y recortes a programas sociales. Si me lo permites, diputado Vidal Llerenas, le vamos a dar seguimiento al tema, te vamos a buscar para que nos hagas favor de contar cómo va avanzando este paquete de ingresos e ingresos allá en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. A ti muchísimas gracias. Es el diputado Vidal Llerenas Morales, diputado por Morena. Y secretario, ya les comentaba, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Mire, hay que darle seguimiento a este tema. Para el próximo año, se espera un año muy difícil, ya el Banco de México incrementó en medio punto sus tasas de interés, se espera que para fin de año cierren 5.25 las tasas de interés. ¿Qué implica esto? La mayoría de los mexicanos vivimos de financiarnos con tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito van a estar de lumbre. El cobro de la tasa de interés pudiera llegar a ser imparable. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Tener extremo cuidado, porque la situación no se prevé que venga nada fácil. Hay algunos que son tocados por la mano del poder y sí les está yendo muy bien, pero la mayoría de la población nos tienen en ascuas. Soy Eduardo Ramos Fuster, los invito a Visión Laboral. Y bueno, pues luego de la aprobación de la iniciativa de reforma laboral en el Senado de la República, todo apunta a que ahora pasará a la Cámara de Diputados, por lo que el sector obrero confió en que las adecuaciones que se hicieron a la reforma laboral sean las que se plazmen nuevamente en la Cámara de Diputados y sobre todo estarán muy pendientes de cómo se procesan las leyes secundarias, que es donde estriba toda la operación de esta reforma laboral. Al respecto, señalaron que mientras tanto siguen operando las juntas federales y estatales de conciliación y arbitraje, que es donde se manejan los conflictos obrero-patronales y que por lo tanto de aquí a que desaparezcan todavía se llevará un buen trecho. Además de que falta la asignación presupuestal y la creación de los nuevos organismos autónomos de conciliación. Es en este contexto como el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, viajó recientemente este fin de semana a Baja California, donde presenció el Congreso Nacional de la CTM en Baja California, que comanda Diego Domínguez, y donde expuso que la reforma laboral se debe tomar con cautela y sobre todo esperar a que se den los pasos que se requieren todavía en la Cámara de Diputados y en los congresos locales. El movimiento obrero sigue en sesión plenaria y por lo tanto es posible que esta semana haya una reunión informativa para ver cuáles son los pasos a seguir. En otro tema, en Mexicana de Aviación, pues siguen sin dar cuentas claras de la venta de nuevos aviones y como ya lo ha confirmado su dirigente migrante, Judith Ocolín, pues esperan que les aclaren y ver por lo menos si alcanzan algo, porque con la cantidad que se vendieron de aviones, al parecer no alcanza a liquidar los 8.500 trabajadores. Pues este es el reporte laboral y por lo menos para ustedes Javier Ferón Espinoza. Muy buenas tardes. ¡Fuerte recorte al campo! ¡Fuerte recorte a la educación! ¡Fuerte recorte a la cultura! ¡Fuerte recorte a la ciencia! ¡Fuerte recorte a la salud! ¡Fuerte recorte a Pemex! ¡Fuerte recorte a la Ciudad de México! ¡Fuerte recorte a los estados! ¿Eh, qué? ¿Cómo dices? ¡Fuerte recorte a la credibilidad en quienes toman las decisiones!